Fierce to Fathom Un tipo agarró la historia y la hizo un jueguito Así que bueno, en teoría esto es de terror No tengo ni idea porque vi un par de Fierce to Fathom Pero este justamente creo que no lo vi en mi puta vida, si quiero Eh, supongo Lo puedo poner en... No, sí Mejor así, más cómodo Están las luces bajas y tal Tengo una luz roja adelante Para entrar en situación, ¿no? Ajá Es un juego de terror psicológico Está jugando el episodio 3 Ah, perdón Bueno, el Twitch dice episodio 4, ¿verdad? ¿Soy Gil? Efectivamente 3 Ajá Estos son otros juegos de Fierce to Fathom Eh, estos dos no los tengo Tengo este acá que es el Carson House Así que vamos a darle a New Game La casa de Carson, 24 de septiembre Me llamo Noah, soy un chico de 28 años, del medio oeste de Estados Unidos No tengo idea porque estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección Sí, ché Esto me pasó cuando tenía 18 años Aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer, ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida Turbio Para dar un poco de contexto Para dar un poco de contexto Mi padre era agente inmobiliar y siempre se hacía amigo de sus clientes Un día llegó a casa y me ofrecía un pequeño trabajo para el fin de semana Uno de sus amigos Perdón, aquí Uno de sus antiguos clientes iba a estar afuera durante un par de días Y necesitaba a alguien que pudiera confiar para cuidar su casa Fuiste vos El hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios Papá me dijo que me pagaría solo 100 dólares por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas Solo 100, 100 dólares solo por cuidar la casa y tal Acepté la oferta ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana Además pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares Además yo no era exigente con la procedencia de mi dinero Mi padre me llevó a la casa Esto no es una casa, papi Esto es... Para lavar la ropa, papá Qué onda, qué onda, qué onda ¿Es la mía o es la del juego? ¿Es la mía o es la del juego? Ok, nada Creo unos tres puntitos de abajo Tendría que salir Tendría que salir ¡Ay ya! Bueno Acá como el ojete Esto... No va a servir de nada Ah, el chango... Contó la historia así que salió vivo Supongo que no me voy a morir en ningún momento del juego Bueno... Voy por hecho Ok, puedo meter pique Esto no es una casa, amigo Solo empleados Papi, me quedé encerrado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Un back room, amigo? Escucho ¿Para correr de qué? Ah, me falopíe todo el peo Todo el peo ¿Qué onda? ¿Por qué quiero correr? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un chango ahí Over No, papi Blanqueador Perdona ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito ¿Qué es este lugar siquiera? ¿Quién eres? He dicho que... Necesito blanqueador Bueno, papi Bájame un toque Ya sé que está... Estoy perdido, ¿no? A ver... No hay... Sí... Un pibe, boludo ¿No? ¿No? Se acabó la hora de la siesta Llegamos Ya estamos aquí Dijiste que podías hacer esto Despiértate ahora Despiértate, Noah Noah, despierta Ah, era un sueño ¿Qué sueño de mierda que tenía el pibe, no? Vale, viejo Depiértate ¿Qué soy yo, boludo? ¿Aún crees que podés... Hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estuve dormida? No importa ¿Puedes hacer esto? Aquí me dan dos cosas para elegir si va... Y dijo que las lleves... Que las llaves deberían estar debajo de una roca falsa Dijo que estaba en el patio trasero Y como dije... Mantén las puertas cerradas Y no las abras por nadie Estoy la primera vez, papá Bien Ahora pon tu trasero a trabajar Pará Paso para salir Llego al auto Y nos ponemos a chambiar Dijo que estaba en el patio trasero la roca falsa, ¿cierto? Era un buen vecindario ¿Cómo vieron adentro del patio trasero? Ah, nada, hermano No me pongan estos temitas, boludo que... Recién arrancaban Podés sacar el efecto... Cámara de... De los... 60, boludo Patio trasero ¿Para esto? Hola, papi Amigo, que cualquiera pueda pasar a tu patio Sería una... ¡Guau! Que disimulado... Ah, no es esto Man, ¿qué onda, boludo? ¿Qué es esta música de ambiente, boludo? Una roca falsa ¿Será alguna de estas? Con flores, ¿verdad? Pero me cago Más alto perro, boludo Verdad ¿Cá贏… No hay roca falsa Fake roca ¿Tú que? ¿Tú que? ¿Tú que? No hay roca falsa O sea, ¿acto? ¿Tú que? No hay roca falsa ¿Tú que? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿No tendría que seguir? ¡Para viejo! Tuve que orinar ¿Puedo cerrar con llave? No, no puedo cerrar con llave ¡Ajá! Ahí no está el baño Ahí no está el baño y no pienso bajar Ok No hay nadie en la casa ¿Puedo molestar supongo? Estudié cine Tenía mucho perdón viejo ¡Loco! ¿Quieres dejarme explorar la casa? ¿Dónde está el baño acá? Tuksun En la misma habitación, soy un imbécil Tuki Array Mucho perezo re fuerte Vamos a ver No hay garage entonces Tendrá un baño acá abajo, imagino ¿Vos sabés que no? No pienso bajar aquí Tuki ¿Vamos para arriba? Que incómodo Tenía que subir escalero cuando tenés ganas de ir Mucho más grande que el nuestro Cuando tenés ganas de ir a hacer el piso Es una banda subí tanto Tuki No pensé que era tan interactivo Lo derrame ¿Cómo? Ah, miel atado Pero hijo de puta, apunta bien Man Ah, creo que lo moví yo Díjame agarrar para limpiar Bueno Tienete Mala puntería Mierda ch Honestamente estoy celoso de ABBA Verdad El sueño más raro del mundo Aprecio por aceptar el trabajo Chico, realmente aprecio que hagas esto Lamento haber tenido que irme temprano Señor Carson No No Tiquín Ah, disculpa Sorrey Conseguiste contacto por Walter El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí No hay problema señor Carson Es un placer realmente Él es mi padre Ah Bueno A ver No tengo reflejo Soy un vampiro Tuxon Excelente No le hubiese preguntado A nadie Si no fuese por Seek El de Attack on Titan Bol El chico ha estado un poco enfermo últimamente Me haré cargo de él y de la casa Ahora que estoy aquí No tiene nada De qué preocuparse Señor Carson Seek sería el perro Calculo Bueno Acá no hay mucho más que puedo hacer No puedo venir en el espejo Tuxon Tuki Ay Tuki No Eres un salvavidas chico Hablando de él Quería recordarte que ya es hora de su cena ¿Podrías buscar su comida para perros en el sótano? Justo en el sótano tenía que estar la comida de perro la concha de tu madre ¿Dónde estaba el sótano? ¿Dónde estaba el sótano? ¿Tuxon? No Unas ganas de bajar ahí tengo Una ganas de bajar ahí tengo Casi se me olvidé Disculpame por esas luces de sótano Puedo usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba Gracias Es por sacarme de acá papi Cuarto de almacenamiento de arriba Acá Que supongo que será Subiendo las escaleras A ver esta casi es un quilombo Y las escaleras Acá Soy un idiota Cuarto de almacenamiento de arriba Tuxon Esto es del baño Tuxon ¿Será esto? Un cuarto de almacenamiento de arriba Te juro que no distingue una mierda man No creo que sea esto Ah Que hay más ovi... Uy es enorme la casa Oye Soy hilo A ver toda la linterna Tuxon Bueno ahora puedo ver por lo menos Nice Estoy escuchando algo dormir ¿Será que estoy escuchando el ronquido del perro desde acá? Tuxon La habitación del señor Carson Tenía una extraña ropa... Volver a la ropa como miedo Capá Pose nada más Por acá nada Tuxon Por acá... Allá No hay más que hacer por acá... No me voy... No puedo abrirlo desde ahí... No hay más que hacer por acá... Pesina de acá... No hay ningún buen lugar donde podías sentarme y trabajar... Acá te querés sentar y trabajar papi... Estás loco... y esto? me voy a ir para lavar la ropa bien si ruido hice yo ok un asco esta casa que esto? no puedo abrirlo ok no me voy no me hago que le comí al perro ese mierda me voy a vivir perdiendo este juego mierda mirá vos esta mierda la concha de su madre me voy a instalar un foquito loco será esto? ajá bien me voy pero no tengo que bajar nunca más por acá tuxon tuxon ah esta afuera el sonido del ambiente excelente como mierda abro la grata no abro no abro grata en la cocina tuxon tuxon abro grata tukis acá hay hay pero que es esta mecánica de mierda me no me diga que lo voy a tener que usar acá me entero con esa planta che papi con que te hablo el la ratita esta? ay bueno y la brileta no mi baño no creo ah vi un baño acá abajo aaa cabra aaa soy gil hit tuki a ver perro que ahora perro es increíble las veces que me estoy perdiendo en este juego y se quedó tan grande la casa bueno es enorme mi vuelta por cierto donde me voy a hacer vueltas? uy excelente tira lo que me sacana papi hay pero hay el perro hay este filtro raro que tiene para voy a bajar esto porque la música que tiene de ambiente es full tos cabra a ver ahí perrete tira papi tira papi tira papi esta escena com'e bro bueno va con con toda la calma del compi Ahora ve que mierda Supongo que cuando el perro coma se va a abrir otra línea de diálogo Es increíble lo malo que se puede orientarme ¿Qué le está comiendo ahora? Voy a poner mesa He oído de Walter que eres un mago con las computadoras Tengo que pedirte un favor Mi computadora ha estado actuando raro últimamente Y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella O tiene un sistema completo de seguridad aquí Ok, supongo que ya tengo que entrar Ya le voy a comer al perreque Al doggie Al boby ¿Cuál será la computadora? Lo que está arriba ahora Tengo un montón de equipos caros por aquí Y no quiero que les pasen nada Por cierto, están todas las puertas cerradas Me voy a fijar Para que no haya problema Si después no me asusto solo Gracias chicos ¿Puede ser la computadora que está arriba o no? ¿Cierto? Imagino yo ¿Y acá no? No Acá ¿Tú puso? No Acá era Recuerdo que estaba haciendo cálculos anoche Ah Roy Carson ¿Qué querés papi? Ese chico Ale Carson 5387 Ajá Ah, en la cuenta Sí Password ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No Ajá Aquí se supone que te va a hacer Ain't Sí Tengo que ver Aquí tiquí el error Tui Ok ¿Qué es de flag? Vaya viejo ¿Qué es de clavin? Whatever you need Paso 1 Para hablar como una mejor persona Don't be rude Be chill Discurso No tengo ganas de seguir viendo este video Me parece Está Está raro Anda raro el computador The podcast Happy image Imaginés felices Jeje El boi No quiero salir del computador ahora Estar calmado Te hace una mejor persona Bueno Vamos a dejar esto donde estaba Tuki ¿Esto puedo borrar? No Esto no lo puedo abrir Esto no lo puedo abrir Supongo que voy a tener que abrir el huevo.exe Esto no le hace click porque me va a dejar que tome Huevo.exe No me deja tampoco UCT Burner Tampoco No me deja abrir nada Tuxon 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 Ya Eh Bueno Supongo que Antivirus 96 Sí Esto me van a recontrar Hackear todo mal Amigo ¿Verdad? Nunca se baje un antivirus De anuncio De anuncio Welcome to Antivirus 96 Virus Definitivo Update Malware Protection On Firewall On Perform Full Scan Escaneame todo Papi Bueno Yo la otra vez que hice esto Acá en Cosa Encontradas Tenía como 300 Porque no había hecho El scan nunca Tenía la computadora llena de mierda Tengo que formatear Todo mal Un troyano Ahí Toma System 32 Está en el System 32 El troyano Así me va a borrar todo ¿Cierto? Estoy borrando El System 32 ¿No? Close Ajá Yo cierro Esto Tuki Close No se cierra Y ahora Me llegó un mensaje O mandé un mensaje Está hecho Era solo un troyano Te recomiendo que solo descargues software De páginas confiables Acaba de bajarte Un antivirus Del inicio de Google A mí Dile eso a mi hijo Muchas gracias Te daré una buena propina Cuando vuelva Reader Lee los chats ¿Qué tal? ¿Quién de mi novia? 100% Guiño guiño ¿Qué hago pendiente Que hacer aquí? Oye Oye justo Qué raro Me recuerda Cocina con Jeffrey En el canal Diez anoche Por cierto La retransmisión Debe ser ahora Tienes que verla conmigo Espera Ese sitio Tiene Espérame No sé Qué le pinto Esto Manda imagen De gatito Esto es La tallina de idiotas Lo sé Pero no pienso Un estornudo Para Neta Falsal Tú tampoco Déjame llamarte Un momentito Contéstame Realmente desearía Que pudieras venir Esta noche Yo también Las cosas que haces Para Mantener a tu viejo Feliz ¿Cómo? No has sido Un buen hijo Para él Si tu papá No O sea que eres Un buen hijo No quiero ni imaginar Lo que el niño Piensa de mí Esto realmente Lo decepcioné Con cara No empieces de nuevo Tienes que parar De castigarte con eso Espera Esa perra Te llamó de nuevo Es que no Están estúpido No fue tu culpa A punto Cambiando de tema Tienes algo pendiente Que hacer aquí De Truch El próximo fin de semana Guiño guiño 100% Para ¿Soy yo? Bueno Esta supongo Que será la pareja Del personaje Acá Imagen Videitos Imagenes de gatito Rara esta imagen Bueno A ver Ahora Ahora voy a poder ver Las cámaras ¿Verdad? Nada Dejá nomás Visión nocturna Tuqui Toro sigue comiendo Vale Ahí viene la bandera Uganda Next Netherlands Next Oh me mataste Guinea Como que Georgia Next Neymar Georgia Tuvalu Buvalu Switzerland Next United State Next Moldova No Uh Este cual era Bolivia Si Este es Senegal Este es Arabia Saudita Esto es Cuba Palau Namibia Esa le pegué Boca No Barbados Argentina Argentina Con Una plantita En el medio Dinamarca Este es Brasil Marruego Bueno ya está Tanto Vamos a ver Que es esto De Ucd Burner Crística de error Yag.exe El programa No puede comenzar Porque Es Mismos De tu computadora Tanto Tanto Para resolver Este problema Tanto 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 Instale El programa Si Yo creo que ya está Esto lo voy a tener que usar para las cámaras Seguramente me va a pegar un cagazo Que toma Vamos para arriba A ver En teoría Supongo Yo Que Si Me senté arriba De eso Bo Esto es lo importante No Hierro Nomás Esto acá Lo voy a dejar abierto Porque va a ser una habitación Importante Esto cerrado Esta es la habitación Del Del Tipo Este Que tenía Olor a ropa Húmeda Por alguna razón Supongo Que ahora tengo que ir a la tele Tuki Que mierda Ven estos tipos Es mi plato favorito Si escribe así Papi No hables más Ahora El Cruftle Es Realmente Solo El Cruftle Es Need debería hacer compras antes de que crezca demasiado fuera y dinero en la mesa de la noche de mi cuarto y papi bueno que ove más cerra la paqueta shit ok bueno tenemos que ir al cuarto del tipo este acá dijo que había plátano acá si yo también esta no era la pieza del tipo no? no esta no tuqui ah esta acá es la del tipo lo siento debe tengo que irme este tipo está apresurándome quiere que vaya de compras en medio de la noche tuqui no no la plata papi dejame irme tuqui si no si ok no 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 Bueno Puedo usar la bicicleta de Alec Está en el garage Pero no, me decía que no podía pasar en el garage ¿Qué onda, amigo? ¿Tiene un transformador y andando 24 horas? ¿Qué carajo de ese ruido, man? A ver, tuqui Cuando llegue va a haber una puerta abierta Ay, jodeme, que tengo que andar Ah, goti Juego del año ¿Y ahora? Ahora, viejo, no conozco el barrio ¿Y a quién carajo le compro miedo? Ah, ok, tengo que andar Supongo que se ubicara solo Ah, ok, estoy seguiendo 9, 22 pm What's it do? Ok, ahí te lo recombro ¿Qué da, papi? Hacemos así Tuqui Y Y Estacionado Abajo Tendrá el rey Ajá Tendré que agarrar uno de estos Ajá Estoy hablando del rey de Roma ¿Qué están haciendo aquí? Amigo Tu chica estaba allí Ya se fue Mi chica ¿Cuál era su nombre? Cara o algo así Tío Te dije que ellos Ya no estaban juntos Oh, sí Él se fue corriendo Con esa otra chica Tan rápido Que Ni siquiera Me di cuenta No lo escuches, amigo Pero oye Ella compró toneladas De latas De refresco Creo que Hará una fiesta O algo así ¿Sabes algo al respecto? No, che Amigo Se ve mucho mayor Sin maquillaje Energía de MILF Buah Creo que es más Como una gótica Uh, gótic shit Energía de MILF gótica Lo banco ese tipo Lo banco de Pepita ahí Cuando vas a crecer tu En cualquier caso Compa ¿Qué vas a hacer? Esta noche Tengo que cuidar La casa de este tipo Carson Te refieres a la casa De Alec Va a la escuela Con mi hermana He escuchado Que es un chico Rarito Especialmente Desde que sus padres Se separaron Sí Pasadlo bien, chicos Está bien No vemos, Andy ¿Y todo, papi? Ya me hablé una banda A ver Eh Paro un poco, señora Solo estoy de compras Está bien ¿Por qué? A mi hijo le gusta la mostaza He estado buscándola Pero no la encuentro No me voy a ayudar No voy a ayudar Yo fui A ver Donde me voy a botar la mostaza Acá Taza, mostaza, mostaza Uy, todo Toma la vieja Toma la vieja Toma la vieja Toma la vieja Tuxun Tuxun Muy bien Ahí está Gracias, hijo De nada, reina Ya Perfecto Vale más, papi Bueno, a ver ¿Qué tengo que comprar? Entonces Agarro esto Puedo usar la bicicleta ¿Qué haces? Nada Eh Me dejaba contestarla Le imagino Bueno, a ver ¿Qué tengo que comprar? Ranch ¿Qué carajo es el ranch? No, me mataste, papi Ranch ¿Qué carajo es el ranch? No veo una poronga, sí Recad Insta ¿Qué está? Ranch Ranch ¿Qué carajo? A ver, bueno Veo acá la traducción A ver si lo veo medio forma Con ranch me estás matando A ver Google Traductor Ranch Rancho La concha de tu mano Sauce Salsa ranchera ¿Será la salsa? Salsa Salsa ¿Qué es lo que hacen los yanquis? A ver Mayonesa Mostaza Esto es chocolate Esto es chocolate, ¿no? Nut Esto no sé Coconut milk Ah, ranch Esto es ranch Ajá Bien A ver, ¿qué más? Strawberry Jelly ¿Pongo detrás de esto? ¿Tú qué? ¿O era esto? Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo Choco Spirit For Alec ¿Ya lo han hecho? Choco Cops Bueno, no sé qué mierda Voy a suponer que son estos Choco Cops Ajá ¿Qué más? Leche y huevos Un poquito de milk Y un poquito de ex ¿Dónde están los ex? Ex, ex, ex ¿Dónde están los huevos, papi? Los ovos ¿Dónde están los ovos? Estos son ovos Soda Pop Acá hay ovos Ovo Get Garden Peace ¿Será algo de esto? Garden Peace Uy, tengo que buscar la traducción De todo, man Me hace tres años Garden Peace Guisantes 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 ¿Son esto, no? No, esto Coco Mil Los guisantes Guisantes, guisantes ¿Esto acá? No, esto es ramen ¿Están los guisantes? ¡Amen! La tinta en el video ¿Está cantando? ¡Amen! ¡Amen! a ver honey yo creo que lo vi por aca esto aca es honey no? si a ver que mas rice arroz solo uncle tony ajá esto no se que recontra carajo es wey esto no es arroz esto es ramen no es arroz no aca rice spicy pero no son las uncle tony o si? no que supermercado de mierda no tiene nada ordenado asi 3 horas que estan hablando eso ahi arroz esta ese nomas si quieres el uncle tony amigos son la misma imagen que el que el juego del supermarket amigos aca la uncle tony estas? vamos a poner aqui esto ketchup puf bueno anda ketchup esto es ketchup ketchup ah que mas milk and eggs vale papi no consegui todos los articulos que me falta man nos faltaran los choco spray de esto que no nos faltaran los choco spray de esto que no choco cops granolis que son los quakers que son los quakers full copyrighteados choco spray de esto me faltara supongo no choco spray de esto ah será alguno de esto no se ve una verga hermano puré amigos son literalmente los mismos items del del juego del supermarket ese que juego con el gordo esta la pat pat la comida chocolate chocolate spray que carajo es eso a ver papi eh choco spray choco spray choco spray no no me joda que es etoda spready es esta mierda boludo sabe no me dejo suficiente para comprar cosas extras no pero la puta madre man que 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 esa mierda y esto tuqui 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 mijo comprate algo pibe que ahí te dejé plata de sobra y al parecer no me dejó plata de sobra a ver pero man no me dejó plata para todo no me dejó plata para todo que tuqui a ver 3 horas en el kiosco a ver ay la chupe se quedó sin mayonesa que no se que mierda mostaza ahhh el no quería mostaza la que quería mostaza era la vieja no no la 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 que quería mostaza era la vieja no yo no no todo tiene sentido que abro el mensaje y se mostaza no tengo que apretar la doble E hasta que ¿Cuál era la casa? ¿Y estaba acá, no? No, ahorita no ¿No era esto? Bueno, ya sé que hay una pared invisible ¿Cuál de mierda era la casa? Esa ahí era la casa, ¿no? Bájate, hermano ¿Cuál de mierda era la casa, amigo? ¿Esta? No era esta, ¿no? Bueno, que la chupa el gil ese, güey Que vaya a buscar la bicicleta La puta que lo parió Ah, me había confundido de casa, te imagino Sí, graciosísimo Había un loco con un re cuchillo No, no, no Te lo tiro acá, papi Dejé las compras en la cocina Tuqui Estaba diciendo Tenía que ponerme al día con los deberes de la escuela Para el lunes Ahora vamos a tener que subir de nuevo Cerrar la puerta acá, ¿no? Sí Porque el loco Esta mecánica es una poronga Y la voy a tener que usar muy seguido Y es una pija Pero acá, ¿no? No, te voy Y acá voy a ver algo en la cámara, ¿cierto? Ya lo estoy viendo, pero Tuqui Cuéntame la historia lineal, viejo Porque si no Esto no era el baño Esto es el baño Bueno, apunta bien ahora Tuqui, tuqui Pero apunta bien La concha De tu madre El Mear Simulator Esto Tuqui, tuqui Para abajo Yo eso no lo bajé No lo subí, digo No, no lo bajé Cuando fui hoy ¿Por qué me lo estaba bajado? ¿Será un error del juego? ¿O será que me están queriendo decir algo? Oh, se largó la tormenta Excelente A ver, Tuqui Oye, dijiste que estabas en la casa de Carson, ¿verdad? Tienes que ver esto Busca divorcio de Roy Carson en internet ahora mismo Divorcio de Roy Carson Tuxon Roy Carson, cofundador de VN Media Dice Arch Roy Carson, el cofundador de VN Media Alega que recibe amenaza de muerte por parte de sus fans Enfadado de su ex esposo No es inusual para la audiencia Ser cotilloso de alguno de los asuntos personales de las habilidades Pero a veces Volvemos a algo similar en el caso de Roy Carson El jefe de operación y cofundador de VN Media Después de su ruptura y divorcio público con su mujer La antigua actriz Alisa Brown Carson Presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans No me corté la música así, hermano Porque voy a pegar un muñetazo al monitor Todo mal Pero bueno, por la rumoreada infidelidad que estaba presente en dicha relación Acá está la casa Este es el tipo al que le estoy cuidando la casa La fuente dice que Roy Carson ha tenido gente llamándole a su puerta Yo no soy Roy Carson, papi Bueno, llamándole a su puerta para confrontarle Alisa todavía no ha dicho nada sobre la Ante la situación Pero Hunter News está en un momento tratando de llegar a ¿Te suscribo? Suscribite, papi Bueno, también te suscribite Ya empezamos Empezamos Bien como el ojete, compa Compa, varía Mira, tengo que bajar, amigo No tengo ganas de bajar ¿Cómo me quiero poner estudiando? No me ponga esta música, amigo Porque me mete el culo para dentro Pero todo maldiano Cuidado, papi ¿Andamos con el ojete de las pelotas, viejo? ¿O qué? Me dejaron un bolso ahí afuera ¿No? ¿Quién es? Su pedido de pizza tamaño mediano De pizza de pot, señor Debes haberte equivocado de decisión Esta es la 224 bulevar, ¿verdad? ¡Ay, la concha de tu madre! Mira, Martinsito No me puede asustar así, hermano Me tenia la pelota llena, Martinsito Tiene cara de Martín, ¿no? Ay, Dios Qué cagazo, hermano Mira la cara de Gil Que tiene encima el PT O sea, una petición algo extraña Pero ¿Crees que puedo esperar dentro Hasta que termine de llover? Quizá no sea muy seguro Estar aquí fuera Por ahora Además, olvidé mi traje impermeable En la tienda Esta no es mi caso Entiendo Simplemente puedes decir que no Bueno Que tengas un buen día A ver A ver, a mí me dijeron Que no Amigo, tenías el auto ahí ¿Qué carajo te quejas? Pedazo de PT A ver A mí me dijeron Que no le habrá Puerta a nadie Y así Tuxun Podría mirar un poco de televisión Mientras la comí Bueno, acá más Tuxun Tuxun Y justo tengo una ventana Y una puerta al lado Que lindo Claro No puedo cambiar No puedo ver otra cosa Puedo estar pendiente a la pizza Debe estar llegando en cualquier momento Gracias a la concha De tu madre No me podías avisar antes Tuxun ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? Por favor hermano Puede ser algo No tan turbio ¿Tú aquí? Veo la tele mami ¿Vamos? ¿Y vos? Sí, gracias Por avisar Viejo cornudo ¿Estamos? ¿Tú aquí? No puedo decir tanto río Para comer la concha De tu madre Un esquivito Y le también Si en la música No es divertido No me podías hacer ese ruido Nunca La concha De tu madre Alguien me golpeó la puerta No fue la animación Y esto me voy a Pero no hay nadie en la puerta ¿Quién es? No hay nadie en el culo ¿Para qué quiero flores? Lo voy a dejar cerca de la puerta Porque ya veo que tengo que interactuar Con esta mierda En algún momento Ahora tengo el culo apretado De una manera vio ¿Tuxon? ¿Qué haces? ¿Descansa? Perdóname Estuve ocupado en el trabajo Descansa Dulce sueño Bueno Supongo que tendré que subir ahora Maybe Está todo cerrado No puedo cerrar con llave No puedo cerrar con llave ¿Qué onda el perrito? ¿Razucha? Está lloviendo Déjense de romper la pelota Hermano Una gana de enfermarse al pedo Todo para cagarme la vida Amigo ¿Vos sabés que voy a estar acá? Voy a ir a la cámara No le va a estar una de las puertas abiertas Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? Muy bien repijazo Hermano Ah Pero nunca tiene que hacer eso Hijo Sabés como me encierro Acá no me muevo Más Pongo todo esto Móble ahí Y corre Estoy safe Che ¿Y mi linton? ¿Qué pasó con el linton? La perdí en la bici ¿No? Cuando hice lo de la tienda Creo Ojalá estudiar fuera así Cabe Mientras estaba medio de mis deberes Se fue la luz Ay la ne ¿Cómo era? Ale Carson ¿Cuánto? Pará viejo ¿Cómo era? ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre debes estar mal conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora mismo Vale Si te vas a poner así No te necesito Todo es mucho más guapo que tú Estás pendiente a la pizza Debe estar llegando Ya llegó viejo ¿Cómo es la contaseña? Ale Carson 5380 Ale viejo Pero 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 dale viejo Es esta Ay me cambiaron la contra Así 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 Y otra Será Gato Bueno, gato Gato Password hint Miau miau Gato 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 Alberto Fernandez Si, miau 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 Turn off computer La pagamo Tutti Bueno, no voy a poder entrar A ver si me dijo algo de un gato este tipo Seek Se da seque la condición Conches, madre Mira, tiene que levantar Ah, viejo No puedo hacer nada con esto, no? Ah, para Soy idiota Tenía la mayúcula activada en el teclado Y se activaban ahí también En la mierda Ay, viejo Nota el perro ¿Vieron que hay algo que se movió acá, no? No quiero bajar, viejo Déjame Déjame Pau Está toreando el perro Ah, encima no tengo la linterna No tengo una mierda, man No la dejé por acá Yo no veo ni una goma Ahora un Tuki-tuki Por acá A prender el uso No pone No se ve nada, a mí Este Tengo un problema, viejo Tengo un espacio para levantarme Tengo un espacio para levantarme Tuki-tuki Tengo que hacer algo más Tengo que hacer algo más ¿Dónde era la habitación esa, güey? Está la habitación del viejo No puedo abrirlo de aquí ¿Dónde era la habitación? No, esto acá no hay Todo el viejo ¿Dónde está la linterna? Está bacano Era una de la mañana, viejo Dejen dormir ¿Dónde es la linterna, man? No veo una shit ¿Habrá un fosforito o algo Por acá, no? A ver Tiene que salir así en bola, ¿no? Martincito Martincito ¿Se va, Martín? No quiero más pizza, güey Ah, no puedo salir Excelente Era joda, Martín Escucharon la puerta que se abrió, ¿no? ¿Qué onda, papi? Ay, la concha de tu madre Vení, vení conmigo Vení conmigo, hermano ¿Viene? Ah, está por... Entraron por acá Están en la casa La concha de su madre Vení, perdiño Entrá, viejo Dale, Bubi Dale, viejo Entré Entra vos Yo, yo, pues Entro con vos Vos chile Dale, viejo Vamos, a ver No, pero no me dejé el sol Segundearme, la puta que te parió ¿Puedo sacar un cuchillo? ¿Qué quiero esto? No puedo sacar un cuchillo Excelente ¿El perro que no? A ver, ya sé que hay un loco Dentro de la casa Estamos todos de acuerdo Ahora te va a dormir nomás Si, de la espana, ¿no? ¿Qué onda, papi? ¿Qué pasó? No pintó el chapuzón, boludo Mira, tienen que entrar solos, ¿verdad? Este hijo de puta No me hace un día Quiero entrar acá, viejo Yo no sé por qué juego esta mierda Si sé que soy un cagón de mierda Ah, esta puerta no la dejé abierta yo Aquí, mira, está toriendo Es una planta, eso Que onda, rey Ah, mira Fíjate que ir para arriba, ¿verdad? Me odio Me odio Me odio, me detesto No veo una mierda Sí, será Pola Subtítulos 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 No sé cómo proseguir. Encima la música acá afuera nunca ha cambiado. Siempre fue igual. Así de turbina. Esta mierda para prender la luz. Soy gil, güey. Ya escuché acá de dentro, güey. No. Tenía que ser Turner y realmente yo me... ¿El perro, man? No. 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 No está más lata acá, güey. No. 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 emocionada escuchaste que alguien entró el perro está re loco o seguirle para adelante con la escuela la concha de tu madre los ruedas de la gente no se escuchaban para nada extraño por qué será simplemente no quería sobrepensar las cosas ahí se hace bien sobrepensar la concha de tu madre ahora me pregunta es dónde carajo está el perro y si mi desarrollo soy yo no, no tenéis que bajar y comprar algo que hay que ir la concha de tu madre no, no tenéis que bajar la concha de tu madre qué pasó a mí perdí perdí, en serio vamos a ver un speedrun se va a joder ah levanta en inglés perdí o es el final del juego a ver estaba en la zona de la cocina estaba en la zona de la cocina si ahora podemos analizar mejor la situación hoy no tengo la linterna estará acá donde poneado ¿dónde era? acá tampoco acá está la concha de su madre ya estaría afuera voy a necesitar la linterna donde la dejé otra vez acá está mierda era era ahí ¿no? en el saquinito ahí encima estoy regalado de los dos lugares donde voy me parece está bien ese king jeje ¿qué onda? Gil la concha de tu madre hija de puta ¿qué onda? la miro y ¡corre viejo! voy a ver momento 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 voy a ver si es el final porque si es el final fui chotero pero no creo que sea el final first to fathom episode 3 ahora tiene muchos endings puede ser claro juego pero ¿por qué a mí no me sale esta charla? esta conversación supongo a ver capaz que puedo ver desde las cámaras no perdón Carson House encender voy a probar ¿no? pero si no le dejo acá nomás que alguno sepa haré el otro final pero de momento es el que me da supongo que seguiríamos siendo amigo turno en zona de risa si querés tú no 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 puedo subir por tenía que cerrar la ah dicho dice que me avisó del juego me ha ganado que me ganqué entendí No, la concha Ahí No sé cómo tengo que hacer Puedo escapar pero No he hecho, no he hecho, no he hecho A ver si voy a empezar a escuchar el ruido O no Ahí está Como un mierda hago, ¿no? Ah, de última No, pero Hasta acá arriba no llego ni a palo, ¿cierto? Porque hay una puerta que pareciera Sé que tengo que usar con la Mecánica esa de la rendijita que se puede ver Pero No sé si me da El tiempo para correr Yo te vi, hija de puta Yo te vi, hija de puta Te vi, forra Dale Dale, chota de mierda Activa, hija Dale por acá En serio, amigo Porque estaba la puerta abierta La concha de la madre A ver Se puede, se puede Carson House Para Una cosa en español La puta madre, amigo Pero si yo no abrí la puerta ¿Le habrá abierto el Bicho ese? Oh, capaz No, no dejé abierto, ¿no? A ver Voy a activar la energía Ok Voy a agarrarle a la interna No, no, no Voy a agarrarle Vamos Bueno, sí lo voy a agarrar Por la uva Estaba acá, ¿no? Re contra, güey Acá está el perro Voy a eso también Ahí lo voy a el perro Voy a eso Excelente Y me chupa Trapi No hay rada Excelente Tuvi Dale, viejo Dale, viejo Dale, viejo Rápido Supongo que va a ser En ese lugar Ahí Pues si no No tengo idea A ver Qué incómodo, güey Tienes que Tener el bicho gritando De acá Todo el rato Decí que le bajé Ahí en el OBS Una paja Yo te escuché, viejo Quítate que se llama Mío No sé qué mierda Tal Tuxo Barrio A ver Está ahí en ese cosito Ya está cerrado Está la puerta cerrada Está la puerta delantera Y esa es la trasera Y ahora te pasé por ahí Y tuqui ¡Vale, viejo Peor! ¡Vale, viejo, peor! ¡Vale, viejo! La puerta cerrada La concha Otra La puta madre Le ponete en español, viejo Es complicado Vale, viejo Vamos, vamos Y ahora viene Y ahora viene este juego Aunque sea el último Que haga con video La linterna La voy a agarrar Pero está Y los mensajitos Tuki Pero sí Parece que me tengo que meter acá Esto lo he dejado abierto Y ahora El último Trait ¡Tam! Ah, ¿puedo hacer zoom? Sí, es el medio de cuenta de la mecánica. Excelente. ¿Dubi, dubi, dubi? ¿Disto? Vamos. ¿Está abierta la puerta? Ok. Creo que no me agarró porque tardé una banda en abrir la puerta. La vieja chuta de mierda. ¡Esto vio! La última. Esta es la última y ya la dejo. Está bueno, pero no me gusta tener el bicho gritándolo al lado. ¿Está bien? Sí, ya está. Ya. Hi. No. 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 Ah, si es speedrun muy bien, dale viejo, rápido rápido, zoom, llevo zoom más rápido porque veo mejor la parábola Otro más Dale viejo, dale viejo, dale viejo Oh no, un sonido Tú que Tú que Tú que Tú que Dale, listo, exactamente Y A ver Endings Vamos a ver esto A ver, un momento Esto Captura de Nintendo Déjame capturar el Leo Fishing Capturame esto Capturame esta Se ve Si ahí se ve ¿Por qué no? Ah por esto Imaginemos que este soy yo Voy a hacer como Tijón A ver Un poquito de cosa Ah que puedo aparecer en muchos lugares Pensé que aparecía solamente en la cocina Supongo que dependerá de las cosas que hace ¿No? Pero a ver Acá no estoy escuchando ruido el tipo El juego termina cuando te mata El juego termina cuando te mata No 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 Terminámonos. O para, a ver. Acá. Este es diferente. Ah, depende de los textos que haya apretado. O ve, eso detecta el ruido que hace vos. O sea, si estás acá escondido, ese ruido te entra igual. Ah, y te podés escapar. I left the hunt and ran down the log. Bueno, llamaba a la policía y no sé qué mierda. Caraboz en Facebook, met and dead inside. Ah, lo conocí en Tinder. ¿Started? ¿Empezó a ser meta? ¿Metanfetamina? ¿O meth? No sé qué significará meth. Yo lo relaciono con metanfetamina prendera. She was pissed. ¿ContATHER? ¿Estás bien? ¿Estás bien convencidas? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuánto punto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, así termino First to Fathom Bueno, supongo que ese será el final del canon Los otros finales son que te mate Yo conseguí el que me mate Obviamente Pero bueno, hasta acá Vamos dejando entonces Bueno, me pegó un par de De culepes Cumplió con lo que le pedí Así que bueno Nos estaría moviendo gente Buena noite